Amiga dime, ¿te gustaría tener el cabello más largo? ¿Te crece muy lento? ¿Te aplicas de todo y nada funciona? ¿Te gustaría que tu cabello crezca de una manera acelerada, con brillo y fuerza hasta en un 200%? Bueno, pues si la respuesta es sí, hoy te traigo la solución, el champú número uno en ventas y es Darley Arabian by Elsie Vizcarra. Es el champú que todo mundo está hablando ahorita en redes sociales. Un producto 100% natural y artesanal. Los resultados desde la primera aplicación marcan una gran diferencia en todos los problemas típicos del cabello. Por ejemplo, como lo es la caspa, cabello delgado, cuero cabelludo graso, crecimiento lento, en fin. El champú Darley Arabian contiene una mezcla exclusiva de ingredientes como lo es la biotina, la vitamina E, extracto de cola de caballo y aceite de argán, que es buenísimo. Todo lo que se necesita para lograr una super melena de ensueño. Lo contiene el champú Darley Arabian. Síguenos en redes sociales y además menciona el código FLORBELYS para obtener un regalo sorpresa en tu compra. Así es, como lo escuchaste, no lo olvides. Tu cabello 200% más largo es un regalo, la verdad. Así que menciona código FLORBELYS y recibe un regalo sorpresa. Continuamos con más. ¡Suscríbete al canal!